Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo Ortega, soy productor musical y técnico en sonido. Hoy quiero darte la bienvenida a este curso de grabación, mezcla y mastering. Este curso va a tener una particularidad diferente al curso que ya tenemos de producción musical. Nuestro curso de producción musical lo estamos haciendo en secuencia. Este curso lo vamos a hacer por temas. Y son temas que son necesarios ver en una producción musical. Hoy vamos a hacer el tema de los preamplificadores. En otro tutorial haríamos el tema de los compresores. En otro haríamos lo que serían los escualizadores. Todo esto lo estaríamos viendo, digamos que en clase, pero con temas. Esto con el fin de que si hay alguna persona que solo le interese verlo, que solo las comprensiones, pues podría irse fácilmente a este video. Igual si hay alguna persona interesada en las escualizaciones o interesada en delay, en fin, tendría más facilidad de acceder al video sin necesidad de verse una secuencia completa. Y si tú estás interesado en hacer el curso completo, pues te aconsejamos que veas todos nuestros videos de este curso. Ya que tengamos entendido lo que es una comprensión, lo que es un delay, lo que es un river, lo que ya son todas estas cosas, entonces estaríamos haciendo una mezcla virtual. Y para esto estaríamos utilizando nuestro DAW, que es el NUENDO. Pero te serviría si tú tienes ProTool o Cubase, Adobe Audition o cualquier otro DAW. Bueno, vamos a ver nuestro tema que son los preamplificadores. Y para entender esto un poco, pues vamos a irnos hacia el pasado. En el mundo de la música, y esto me refiero en el mundo de las producciones musicales, el transistor, pues no ha alcanzado la misma particularidad del tubo. Estudios hechos por expertos han notado de que las producciones hechas en años atrás, que han sido procesadas con preamplificadores a tubo, se dan cuenta de que tienen cierta particularidad que no se ha podido conseguir con el transistor. Entonces, esto llegó a que la industria de la música realizara nuevamente preamplificadores y equipos basados en tubo. Vemos que los guitarristas prefieren sus amplificadores a tubos que amplificadores a transistores. Esto porque les da una mejor particularidad en sonido. Si tu interfaz de audio cuenta con preamplificadores potentes de micrófono, nunca estos preamplificadores van a sonar mejor que los preamplificadores externos a tubos. Como dijimos anteriormente, estos preamplificadores le van a dar una particularidad a las voces y harán que tus producciones musicales sean un poco más profesionales. Estos preamplificadores también son usados en guitarra. Si tu por algún motivo o circunstancias no puedes hacerte a un preamplificador de estos, pues yo te aconsejo de que entonces nos vayamos al mundo de los plugins. Entonces te voy a recomendar el plugin de Antares, que es el TubeBST. Este es un plugin que emula estos preamplificadores a tubos. Los invito para que ustedes hagan unas pruebas en su Home Studio, comparen y ahí les aseguro que me darán la razón. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, pues te invito a que te suscribas a mi canal para que te mantengas informado de nuestras siguientes publicaciones. Te recomiendo que hagas este curso completo, no te pierdas ningún capítulo. Y bueno, nos vemos en nuestra siguiente entrega. ¡Chao, chao!